Hace aproximadamente una 3 semanas o menos, puse a germinar todo esto que tenemos aquí. Pusimos germinar esto, elianfora. Nepenthes esternopilla. Pusimos germinar regia. Más celiánforas. Las celiánforas no han germinado de momento, llevan 3 semanas o 4. Más semillas de Nepenthes. Regia. Más regias. Pero me da por mirar entre las semillas de Gorgonia y mirad lo que ha germinado. Una semilla de Gorgonias. Roridura Gorgonias. ¿Qué os parece? Una maravilla, ¿verdad? Voy a taparlas. Voy a ver si ha germinado algo más. Hoy he trasplantado estas grandes Nepenthes. Las he pasado a macetas nuevas. Esto también. Vamos a ver si aquí ha germinado algo. De momento nada. De momento nada. De momento nada. De momento nada. De momento nada.